Música Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, hoy quiero contarles una historia y quiero que al escucharla ustedes puedan no solamente tener la curiosidad de escucharla, que ya puede ser un punto importante, quisiera también que se implicaran en el relato, es decir, de alguna forma que se metieran dentro del relato para verse ustedes como parte de ese relato e identificarse con el personaje, con la persona de la que les voy a hablar y ver hasta qué punto ustedes tienen aspectos de su personalidad que tienen que ver con este personaje y que al escuchar todo lo que voy a decir pueden ir haciendo como una especie de análisis de ustedes mismos para que el vídeo sea una especie de reflexión sobre su historia y sobre su personalidad. Digamos que el vídeo, podríamos llamarlo, es como la radiografía de un fracaso, pero un fracaso que en este caso acaba en éxito. Acaba en éxito porque el señor del que les voy a hablar inicia una terapia y puede realmente poco a poco convertirse en otra persona diferente. Pero hasta ese momento su vida es un auténtico fracaso. Imagínense ustedes un señor que tiene una vocación clara, no una persona que va haciendo esto o lo otro y que va dando tumbos para acá y para allá, sino una persona que quiere ser algo y que lo tiene claro, lo siente, lo vive desde niño, desde niño, pero no puede realizarlo, no puede realizarlo, no puede realizarlo de ninguna manera y ha llegado ya avanzada su vida, es decir, ya en los 40 decide hacer algo para poder realizar esa vocación como él había querido siempre. Pero hasta ese momento no había podido realizar eso, y no solo no lo había podido realizar, sino que el trabajo que tenía era un trabajo completamente, vamos a llamarle, para una persona que no tenga estudios de ninguna clase, para una persona que no tenga formación, quiero decir, lo puede hacer, lo podía hacer, una persona que no tuviera ninguna formación, es un trabajo, digamos, de peón en un lugar. Como siempre, evidentemente, he hecho unas ciertas modificaciones para que nadie pueda saber a qué persona me refiero. Pero esas modificaciones hay que hacerlas siempre, porque la identidad de la persona debe quedar ahí sin que nadie pueda saber quién es. Bueno, imagínense, sigan ustedes imaginando, cuando yo les voy hablando, un niño que desde muy pequeño tiene una gran afición a escribir, y ya empieza a escribir cuentos, relatos cortos, de tal manera que la gente de su alrededor se sorprende, se sorprende de cómo escribe ese niño, me refiero a un niño de 7 ó 8 años, ya empieza a escribir, y se hace mayor, hace su estudios primario, todo con notas brillantes, hace el bachiller, también con notas brillantes. En estos dos escenarios, tanto en la enseñanza básica, primaria, como en el bachiller, él se siente protegido, son lugares donde uno está en un grupo con el que está bastante tiempo, incluso años, y los tutores están cerca, los profesores también, tanto en primaria como en bachiller, y él en ese lugar se siente protegido por ese ambiente. Pero llega a la universidad, y este señor escribe una, elige una carrera acorde con su vocación, con escribir, y entonces, hay esta persona, fracasa rotundamente, no puede hacer los exámenes, pero, fíjense, los pocos exámenes que hace, saca sobresaliente, lo poco que hace, saca sobresaliente, e incluso, era capaz de prepararse un examen en tres días, y sacar sobresaliente. Pero, ¿qué pasa? Que el ambiente de la universidad, para él, es ya un ambiente que le desborda, que provoca en él, una serie de, conecta ese ambiente, con una problemática suya que él no puede superar, que le angustia tanto, que tiene que llegar en el tercer curso, tiene que dejar la universidad, y no puede acabar, no puede acabar. Todos los que hemos estado en una universidad, sabemos cómo es una universidad, es un lugar donde tú llegas allí, y tienes que organizarte, tú ya tienes que, digamos, que valerte por ti mismo, que elegir en cada momento, dónde tienes que ir, qué quieres hacer, puedes dejar de ir a clase, no es como un colegio, normalmente no se pasa lista, tú llegas allí, y aprendes, escuchas a los profesores, participas, y luego te presentas a unos exámenes. Pero bueno, no te controla, que tienes que controlar tú, tienes que saber moverte en un ambiente, donde ahora vas a una clase, luego subes a otra, luego te vas a otro sitio, etcétera, etcétera. Hay muchos profesores, uno para esta asignatura, el otro para la otra, tienes que acudir a los exámenes, puedes elegir unos amigos u otros, allí puedes conocer a mucha gente, conoces a mucha gente, vas al bar, tomas un café, y allí te encuentras con gente de tu curso, con gente de otros cursos, con chicas, con chicas, con chicos, con chicas, etcétera, etcétera. Pero es un ambiente, digamos, yo diría como, bastante diverso, bastante amplio, de relaciones, que tú puedes elegir, hay mucha posibilidad de elección, de compañeros, de gente con la que hables, de diversas cuestiones, de lo que tú estás estudiando, de otras cosas. Bien, este señor, allí se siente perdido, se siente perdido, ¿por qué? Ahora lo verán ustedes, porque los aspectos de su personalidad, que son enfermizos, y que son patológicos, se convierten allí, en un problema muy grave para él. Y para que ustedes entiendan, a qué me refiero, a qué me refiero, voy a irme, a lo que podríamos llamar, digamos, su génesis, la génesis de todo esto, de esta problemática, que este señor tiene. Vamos a ir al pasado, vamos a ir a la relación con su familia, y empecemos por la relación con su entorno, con su madre, con su entorno, con su familia. Este es un niño muy esperado, muy deseado. No es como lo que yo he dicho a veces, un niño no deseado, no, este es un niño muy deseado, y además, no solamente muy deseado por sus padres, sino muy deseado por el clan familiar. Hay en él puestas muchas expectativas, es como que es el sucesor de un patriarca, que había sido el abuelo, y que todo el mundo, los padres, los tíos, las tías, etcétera, quieren que él sea la reencarnación, por así decirlo, de este abuelo, que había sido una especie de patriarca, de la familia, un hombre de una personalidad muy firme, muy, digamos, muy fuerte. Bien, El niño nace, el niño nace, y la madre es una madre muy temerosa, extremadamente temerosa, extremadamente tímida, extremadamente fóbica. La madre rodea al niño de protección, lo sobreprotege, pero tiene mucho miedo de todo cuanto rodea al niño. Por ejemplo, es fácil encontrar a la madre llorando, llorando, algún día que el niño se va al colegio, no llora el niño, llora la madre. Fíjese qué cosa, normalmente llora el niño, no, aquí no llora el niño, aquí llora la madre. ¿Por qué? Porque no puede tolerar esa separación del niño de él, no puede tolerar que el niño se separe. En este caso, es la madre la que provoca esa especie de fusión, de ambiente fusionado, de enfermicio con el niño, con el niño, y no puede tolerar esos procesos de separación. Esto de que la madre lloraba, se daba en muchos momentos, en este caso que les he dicho, cuando el colegio organizaba alguna excursión para ir a cierto lugar, etc., esto se producía con cierta frecuencia. Y el niño se encuentra en un ambiente con la madre, quiero decir, fundamentalmente, el niño en ese mundo materno, porque hay un mundo materno dentro del proceso de cada ser humano. Y teniendo en cuenta que este señor ahora ya es mayor, y estamos hablando de hace tiempo, donde todavía la figura de la mujer era muy, digamos, había una clara división entre el clima materno y el clima paterno. La madre se ocupaba de la crianza, de los primeros años del niño, el padre se dedicaba a trabajar. Todavía estamos en ese momento histórico aquí en España. El momento actual es diferente, porque ahora muchas veces los padres también se encargan de ese momento. Hay padres incluso que le dan este permiso que dan a los padres y ellos se encargan en algunos casos de estar con el niño en los primeros meses y la madre es la que son los casos mínimos, no son muy grandes todavía, no son muy numerosos, pero ya se dan esos casos. Entonces no, entonces eso era todavía algo del futuro. Bien, entonces está en ese ambiente de la madre, en ese ambiente rodeado de sobreprotección, de cariño, de fusión. El niño es un objeto para la madre, es un objeto para ella, no es un sujeto. La madre no puede sentir que ese niño, que es su hijo, sea algo diferente a ella, es como una prolongación de ella, es como si estuviera ofreciéndole al niño todo el afecto y toda la protección que ella quiere para sí. Es como que convierte al niño en un rehén de su amor, de su amor enfermizo, de su amor donde no es posible sentir ella la vivencia de que su hijo, a pesar de que sea su hijo otro ser, diferente a ella. Por tanto, se produce esa fusión. Y el niño, cuando va creciendo, se convierte en un niño temeroso, tímido, apocado, por ejemplo, cuando está en el colegio se queda allí en un rincón y no puede jugar allí en el patio cuando salen al patio los compañeros. Este tipo de niño, este tipo de niño. Bien, este sería a grandes rasgos, a grandes rasgos, como ustedes pueden imaginar, por lo que les he dicho ya, podríamos decir muchas más cosas, la madre presenta rasgos claramente enfermizos en la relación con su hijo. Y esto hace que el niño se convierta en un niño muy débil, muy débil. No sabe qué hacer con su agresión, por ejemplo, sobre todo con su agresión. Tiene mucho miedo a todo momento en la relación donde alguien puede provocar su agresión y no sabe qué hacer con eso. Y una cosa muy importante en la vida no solamente es qué hacer con nuestra libido, sino qué hacer con nuestra agresión. Es tan importante saber qué hacer con nuestra libido que qué hacer con nuestra agresión. Muchas situaciones de la vida se resuelven sabiendo qué hacer con la agresión. Bien, sigo el relato hacia adelante. Vamos al mundo del padre. El padre es un hombre digamos de una cultura media, una cultura de media, de una cultura superior, vamos a llamar de un trabajador normal, trabaja digamos en un mundo, en una empresa donde tiene un lugar importante, no de lo más importante, pero sí importante. Es un hombre listo, es un hombre hábil, es un hombre culto, es un hombre culto, pero es un hombre muy autoritario, sobre todo es un hombre con un narcisismo a flor de piel, pero un narcisismo que necesita realmente, estás chafando siempre a los demás para sentirse en alguien. El paciente me ha contado montones de veces, un montón de situaciones donde su padre venía a decirle eso no está bien, eso lo tienes que hacer de otra manera. Recuerdo una vez que me contaba que había hecho una construcción, vamos a llamarle así, muy bien hecha y el padre llegó, no sé de dónde llegó y lo vio y todo el mundo había enojiado lo que estaba haciendo, todo el mundo de aquella zona que lo veía y el padre llegó y lo primero que le dijo pero no te das cuenta que eso se puede caer, él me decía bueno, aquello no se lo habría llevado ni un huracán se lo habría llevado tal como él lo había hecho. Bueno, el padre aún, este es ese padre que necesita para sentirse alguien, para sentirse alguien tener que humillar a todo el que tiene delante, tener que ver lo mal que lo hace y lo bien que lo hace él porque claro, enseguida se pone y dice mira, esto lo tienes que hacer así y tal y esto no sé qué y esto no sé cuánto, ¿no? Es este tipo de padre, este tipo de padre. Sin embargo, el padre también tiene algo importante y es que influye en el niño digamos poderosamente para en relación a la vocación del niño. ¿Cuál es la vocación del niño? La vocación del niño lo he dicho, es escribir. Es un niño que le encanta escribir, que se mete allá en su habitación y escribe y escribe y el padre sí que había influido en eso porque el padre también le gustaba escribir, le leía libros, le leía cuentos, etcétera, etcétera, etcétera y esto hace que aumente, que el niño, pero esta vocación de escribir no venía del padre, venía de este abuelo, el patriarca del que les he hablado, que ya él era muy aficionado a eso y aunque no su trabajo no tenía nada que ver con eso, el niño había vivido en los años en que el abuelo vivía todavía, había vivido realmente todo eso y estaba muy identificado con ese abuelo en ese aspecto y con el padre y su vocación clara y rotunda era esa. Bien, ¿qué ocurre? Ocurre que este señor no, como he dicho, fracasa en la universidad, que es un lugar ya, un lugar abierto, un lugar de relaciones abiertas, fracasa en la universidad y escribe y escribe, escribe y escribe. A mí me trajo, durante la terapia que hicimos, me trajo muchas veces obras que escribí, obras completas, toda una obra y bueno, y la verdad es que algunas veces cuando yo leía aquello pensaba, caramba, ¿cuánta gente hay por ahí que escribe mucho peor que este señor y tiene por ahí publicadas su obra? Pero, ¿por qué no pudo llevar a cabo esta vocación? Porque era una persona solitaria, aislada. Mire, él tenía una página web, en esa página web publicaba cosas y a través de su página web mucha gente le conocía y le llamaban para diversas, digamos, tertulias de escritores, para algunas reuniones que se hacían incluso a nivel nacional, para proyectos que alguna gente conocía, no iba a nada, a nada. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Tenía miedo a la relación con los demás. No podía estar en eso. Él en su habitación y solo, sobre todo, rotundamente solo, escribía lo que fuera, creaba historias maravillosas, tenía una capacidad de componer, de crear una historia al mismo tiempo de muchas interacciones, muy compleja, pero no podía llevar eso a la realidad, a la realidad, o en la editorial, a la relación con otros escritores, no podía hacer eso. De hecho, ¿cuántas veces venían y me decían me han llamado de tal sitio para ver si quiero ir a un grupo de escritores que se reúnen para tal cosa? No iba. No iba a nada. No iba prácticamente. Él iba de su trabajo, que como digo, fue un trabajo, digamos, que puede hacer cualquiera, cualquier persona puede hacer el trabajo que él hacía. Cualquiera. Un trabajo mecánico, manual, apto para cualquiera. No tenía nada de intelectual. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no podía acceder a ese mundo. Todo esto tiene que ver con la estructura de personalidad de este señor. Este señor tenía, mire, rasgos claramente fóbicos. La fobia es una patología donde uno desplaza y proyecta los temores internos sobre la realidad externa. Por ejemplo, cuando él no iba a esa reunión era porque ahí estaba desplazando una serie de temores que él tenía. Por ejemplo, su temor a exponer sus ideas. Luego tenía otro raso. Por ejemplo, rasgos obsesivos. Los rasgos obsesivos tienen que ver fundamentalmente el señor con que el paciente o la persona sea cualquiera construye toda una especie de sistema defensivo para que su, sobre todo, los aspectos violentos y agresivos no salgan fuera. Queden, digamos, cercanos, por así decirlo, cubiertos, por así decirlo. Entonces, este señor en estas reuniones a las que podía haber ido o en esta, haber llevado un libro a un, de hecho, él, por ejemplo, me decía hay un concurso para tal cosa y se puede presentar obras de este tipo. Incluso escribía la obra para presentarla, pero luego no la llevaba a ese sitio. No la llevaba. No podía llevarla. Entonces, los rasgos obsesivos tienen que ver con una especie de amurallamiento frente a todo aquello que es espontáneo, frente a todo aquello que puede, digamos, hacer que aparezca, que salga, que emerja su agresión. Su agresión. Entonces, por ejemplo, las personas llevan una vida muy pautada, muy ordenada, todo como muy a una hora esto, a otra en el otro, en este sitio, en el otro. ¿Para qué? Para que no haya espontaneidad en su forma de ser. Porque esa espontaneidad que supone pasar de una cosa a otra de una forma sensible, tener formas diferentes de organizarse, no hacerlo todo torralmadamente, si esta persona puede, si esta persona hace eso, inmediatamente se provoca una gran angustia porque todo su sistema defensivo porque ahí fluye y aparece todo aquello que está reprimido, sobre todo en este caso de tipo violento y agresivo. Luego, es una persona que construía a veces como unos ciertos delirios, delirios, no delirios como los de un psicótico, pero sí, pero sí delirios, delirios con consistencia. Recuerdo a veces que hablaba de cosas que habían pasado en la empresa y se construía un delirio fóbico, un delirio fóbico alrededor de algo que había pasado, alrededor de algo que había pasado y esto me atemorizaba horrorosamente y luego estaban los aspectos narcisistas. Los aspectos narcisistas tienen que ver, cuando hablamos del narcisismo hablamos de, es un tema muy complejo, pero me voy a referir solo a una cosa, un poco, a que el narcisista necesita que la realidad que le rodea del mundo sea como un espejo donde él se mira, como él ve ser reflejado ahí. Entonces, es muy difícil para una persona con una estructura narcisista enfermiza, es muy difícil aceptar un mundo diferente al suyo. Esta era otra de las razones por las que no podía ir a estos sitios, porque él tenía que allí suceder, que allí la gente iba a ser diversa, iban a poner, iban a expresar opiniones distintas sobre diferentes temas y él le ponía, le angustiaba mucho tener que decir algo, tener que decir algo y escuchar cosas porque eso iba a poner lo muy violento que no cuadraran con aquello que él pensaba, por esto que he dicho, porque esa realidad tiene que ser como un espejo donde él se miraba, donde se miraban sus ideas, su personalidad, lo que él pensaba y cuando eso es diferente el espejo se rompe, el espejo se rompe. Pero hay una cosa que vertebra la vida de esta persona y es su temor a, era como que en él había una pasión muy grande por su vocación, pero al mismo tiempo había un temor horroroso a poder hacer lo necesario para llevar a cabo esa vocación. ¿Qué pasaba él? Porque por una parte era presa del mundo materno, de esa fusión, de esa timidez, de ese apocamiento, de ese temor, de esos aspectos fóbicos donde él se autoexcluía, se marginaba, entraba en un círculo, digamos, de aislamiento, él se protegía con todo eso. Pero sobre todo estaba esto que les he dicho del mundo del padre, él sentía verdaderamente una angustia tremenda cuando tenía que sacar su agresión, su agresión no es agresión en el sentido puro de la palabra, sino esa agresión que podemos convertir en firmeza para decir una opinión, para decir a alguien, oye, mira, pues yo eso no lo veo así como tú, o para decirle a alguien que no, para tomar una iniciativa, etcétera, todo esto él no podía hacerlo, no podía hacerlo y para él era como confrontarse con ese padre, era como poder decirle a ese padre, oye, que ahora puedo enfrentarme a ti, que ahora ya no me voy a callar, que ahora ya no me vas a humillar, que ahora ya no me vas a hacerme sentir una nada. Él, todo lo que fuera realmente, todo lo que fuera realmente, tomar la iniciativa, poder decir que no, poder llegar a su periodista, chocaba con un muro porque él creía como que se estaba, como que estaba, por así decirlo, como queriendo derribar la figura del padre, como queriendo, era como una especie de derrocamiento del padre, eso suponía para él como enfrentarse a ese padre y derrocarlo y decir, oye, que ya voy a ser yo mismo y para eso me tengo que enfrentar contigo. Enfrentarse al padre era equivalente a enfrentarse, o enfrentarse al mundo era equivalente a enfrentarse al padre. Él tenía salir de ese círculo cerrado en el que él estaba porque todo lo que tenía que hacer fuera de ese círculo era ser el mismo, expresarse, hablar, comunicarse, decir lo que pensaba, pero todo eso para él era como una especie, por una parte, era salir del mundo enfermizo de la madre y por otra parte era como un enfrentamiento con el padre y tener que utilizar su agresión, convertirla en firmeza para poder defenderse, expresar su opinión, comunicarse, digamos, confrontarse con los demás, etc. Por tanto, lo que vertebra el fracaso de este señor es esa especie de deseo de derrocamiento del padre y de salida del mundo fóbico de la madre y esto esto era para él como un temor a enfrentarse con ese padre, derrocarle, derribarle y ponerse él ahí. Veía el otro día unos documentales de unos a ver, unos suranguitas, unos gorilas, unos gorilas donde eran muy bonitos esos documentales, donde los gorilas jóvenes derrocaban a los gorilas adultos que tenían un harén, un grupo de hembras para ellos, digamos, y los que derrocaban eran los hijos a los padres. La mayoría de los que derrocaban a los padres eran los hijos y se hacían con el harén y el gorila más viejo tenía que irse de allí a otro lugar. Esto es un poco la historia, es la historia de los gorilas. Cuando vi, cuando estaba viendo la historia esta de los gorilas pensaba en este señor. Es un poco algo parecido. Era como que él deseaba derrocar a ese padre y decir, oye, que yo ya soy mayor, que yo ya puedo, que yo ya soy capaz de ir para esto, que ya no me vas a humillar. Pero todo eso suponía poder sacar, poder convertir su agresión, no tener miedo a esa agresión tan horrorosa que él sentía y poder convertirla en acción, en relación, en afirmación, en respeto hacia sí mismo, en enfrentamiento, en confrontación, para poderse. Como eso no podía hacerlo, su círculo se reducía, se reducía, se reducía y a pesar de ser un hombre extremadamente inteligente, no pudo llevar a cabo. La terapia, la terapia, tuvo que trabajar y muy a fondo todo el mundo de la relación con la madre. Es decir, todo ese mundo protector, pero lleno lleno de debilidad. Era un mundo donde la madre lo quería mucho al niño, pero su amor era un amor posesivo, era un amor donde no podía darse cuenta que ese niño tenía que crecer y hacerse y separarse de ella, hacerse independiente. No, era todo lo contrario, era retenerle, era tenerle junto a ella, con lo cual el niño no tenía capacidad de relacionarse, no sabía relacionarse. Se convirtió en un niño, digamos, que se quedó en ese mundo de la madre sin poder luego tampoco enfrentarse y confrontarse con el padre. Entonces, todos esos aspectos, los aspectos fóbicos, los aspectos narcisistas, los aspectos delirantes, los aspectos obsesivos, todo ese mundo de la madre tuvimos que trabajarlo mucho para que poco a poco él pudiera darse cuenta de lo que estábamos hablando, porque él vino aquí, vino aquí, la razón de su motivo de consulta fue que se sentía completamente derrotado. Tenía 40 años y tenía un montón de obra escrita y sin embargo no, ¿qué hacía con todo eso? A veces se sentía absolutamente derrotado en un trabajo, en un trabajo de peón, claramente de peón, para personas que no tengan absolutamente ninguna formación y él tenía una gran formación y no podía acceder a otro sitio. Bien, entonces, eso tuvimos que trabajarlo y tuvimos que trabajar también todo ese trayecto que hay desde el mundo de la madre al mundo del padre, todo lo que tiene que ver con el complejo de Edipo. Ustedes saben que los vídeos que tenemos en el blog sobre éxito, fracaso y complejo de Edipo han sido muy vistos, ustedes los pueden ver, hay claramente dos sobre ese tema, pero en este caso fíjese cómo podemos ver aquí el Edipo. Mire, el Edipo aquí es que la madre no puede no puede coger a ese hijo ofrecerlo al padre por así decirlo, decirle al niño bueno, tienes que entrar en el mundo del padre, tienes que entrar en el mundo de lo masculino para identificarte con tu padre y convertirte en un hombre. No, la madre no puede hacer eso, la madre lo retiene, lo trata como un objeto de su amor enfermizo y lo convierte de alguna forma en un inútil, en un inútil. Entonces, esto es lo que hace la madre, fíjese que esto es una parte de la Edipo, la madre tiene que querer a su hijo, claro que sí, pero tiene que poder separarse de ella, tiene que poder separarse la madre del niño y el niño de la madre y entonces el niño accede, entra en el mundo de lo masculino, se identifica con el padre, renuncia a ese objeto de amor que es la madre y acepta las reglas del deseo, es decir, de hecho dicho, perdón, me he equivocado, renuncia a la realización primitiva o primaria de su deseo para subordinar ese deseo a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es el mundo, en este caso, el mundo del padre, es como que el padre le dice, oye, hijo mío, ese objeto de amor tuyo, ese objeto de deseo tuyo, mejor dicho, ese objeto de deseo, no puede ser tu objeto de deseo, es mi objeto de deseo, puede ser tu objeto de amor, madre, hijo, pero no objeto de deseo, tienes que renunciar a ese objeto de deseo, para eso, para superar eso, tú tienes que hacer una cosa, venir al mundo, el mundo masculino en este caso, identificarte conmigo y intervisar toda esa norma y subordinar el deseo a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que ese objeto de deseo no es para ti, tú tendrás el día de mañana tu objeto de deseo, ese puede ser tu objeto de amor materno, pero no objeto de deseo, es mi objeto de deseo, entonces el niño se da cuenta y descubre cómo funciona este mundo, pero no cómo funciona este mundo en el sentido cultural, sino en el sentido de la evolución de la especie, de la evolución de la especie, y entonces el niño puede aceptar la regla del juego y convertirse en un hombre. Esto, en este chico, no se había producido, porque por una parte la madre la había retenido, la había hecho como un objeto suyo de un amor enfermizo y por otra parte el padre no había facilitado en absoluto ese proceso de haberlo podido atraer hacia él para que él se identificara con su figura, que te debería haber sido una figura atractiva, una figura dialogante, una figura que hubiera tenido para su hijo un atractivo, que hubiera, esto que dicen muchos niños, a algunos niños se les cae la baba cuando hablan de su papá, de su papá, ¿no? Pero, ¿cómo puede hablar un niño de su papá cuando el papá le está martirizando siempre, humillándole y poniéndole para que bese el suelo ante todo lo que hace? Es imposible. Esto es un poco, a mí me gustaría que ustedes se vieran reflejados y vieran como una vocación, bueno, les puedo decir una cosa, les puedo adelantar algo, aquí no puedo adelantar mucho, este señor ha publicado ya varias cosas, ha publicado varias cosas y ha tenido ya la, ya hace tiempo, la, ha podido llegar a asistir a todas esas círculos de escritores, de gente que de una u otra forma se dedica a este mundo y ha podido y ha podido realmente entrar ahí. Actualmente está completamente integrado en ese círculo, dejó el trabajo ese que tenía y está ahora ya en otras cosas completamente diferentes a eso. Pero todo eso nos llevó bastante tiempo para que él pudiera realmente darse cuenta de cuál era el sentido de su fracaso, por qué había fracasado, había fracasado porque no había podido esa fuerza que él tenía, esa fuerza que estaba ahí, esa fuerza que había sido digamos sofocada por la madre y también reprimida o maltratada por el padre y se había convertido en un fracasado. Bueno, esto fue lo que tuvimos que ir viendo y él en este momento está ya en otro lugar muy diferente y está trabajando en otro ámbito muy diferente a ese del que les he hablado. Bueno, pues analicen ustedes un poco su vida y miren a ver si esto que les he contado puede ayudarles a también analizar a ver si hay un fracaso en su vida y a ver cómo superarlo y también les digo una cosa si no pueden superarlo solo busquen a alguien que les ayude. Tenemos que tener la valentía de a veces tenemos que poder afectar nuestra debilidad. Somos frágiles pero somos más fuertes si podemos buscar ayuda. Si una persona no puede buscar ayuda se va a convertir en un ser débil porque no se va a enriquecer con esa ayuda. Bueno, esto es lo que quería decirle. Nada más. Gracias a todos ustedes doy gracias a los suscriptores a todos los que visitan el blog hay muchos blogs hay muchos vídeos por ahí mire, ahora me estoy acordando uno que escribí para los jóvenes que llamaba Dignidad y Coraje porque es un vídeo muy cortito pueden ustedes buscarlo lo escribí especialmente lo hice especialmente para la joven mirenlo ustedes a ver bueno, pues nada gracias y buenos días a todos gracias por ver ¡Gracias!